Música Espero que sea para bien y sobre todo que en estos proyectos futuros, bueno pues la mejor intención es que podamos dar un buen servicio, una buena atención y obviamente sacar el compromiso. Sin embargo en redes sociales se ha manejado y se ha manifestado de inconformidad sobre todo por lo que parece ser un tipo de imposición de parte del gobierno del estado. Pero en ese sentido la única opinión que yo puedo darles es que deseo que le vaya muy bien en esta nueva etapa profesional y la cual fue nombrada y la situación que por donde venga y todo eso, bueno es una situación que exagena a nosotros, pero yo le deseo que le vaya muy bien y bueno pues siempre hay retos importantes y lo más importante considero es que se puedan dar los resultados, entonces lo que espera la ciudadanía siempre es un resultado, una mejor atención y en ese sentido pues mi felicitación. Presidente, tiempo atrás, hace unos meses hubo la remoción de algunos funcionarios y habías prometido que se iban a hacer algunas auditorías, en este sentido ¿cuáles han sido los resultados de esas auditorías en el futuro? Bueno, ok. Bueno, no olvides entonces ver que lo ha ожидado como señala la mejorированidad de 같이 el personas que me han convertido todos mis ellos. Bueno. Bueno. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno. Bueno. Continuación,works. Bueno. ¡Vamos, vamos. Bueno. Bueno, vamos a ver bien. Gracias por ver el video.